Buenas tardes chicos, estamos aquí con Roberto Ruiz. Roberto Ruiz es el socio fundador del Punto MX, uno de los restaurantes, yo creo que lo he probado, de los más espectaculares de Madrid. Dicen que de España, el segundo restaurante por lista de espera, a nivel nacional, comida mexicana, fusión, ahí un poco de, ¿utilizáis producto nacional? Sí, sí, sí. Y Roberto, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo empezó esto? Bueno, empezó como un sueño un poco, empezó también para cubrir una necesidad personal, siempre queríamos ir a comer a un restaurante mexicano y siempre te llegaba algún amigo que te decía, ¿cuál es el mexicano al que hay que ir? Sí. Y nosotros vimos que había una oportunidad de poder hacer eso, tuvimos una oportunidad de llenar ese espacio y poco a poco le fuimos dando forma, primero con un restaurante itinerante que íbamos haciendo, durante un año fuimos puliendo un poco... ¿Un restaurante itinerante? Sí, un restaurante pop-up, que es esto, reunir a gente en un sitio desconocido, con un menú que tampoco es, que no lo hemos publicado nunca, un menú inédito, y empezamos siendo de cocina mexicana y a partir de eso la gente pagaba una cuota, entonces era una noche, una jornada gastronómica, y empezamos con la primera que fue de ocho personas, poco a poco fueron siendo más personas y fue haciéndose más complicado para nosotros gestionarlo y de ahí decidimos y vimos que era una buena oportunidad de poder poner un restaurante de cocina mexicana, del tipo de cocina mexicana que queríamos ser nosotros, que era un poco, pues lo que tú decías, revisada, puesta al día, con materias primas españolas, pero siempre con raíz y con origen mexicano. Y antes, cuando estabas comentando el tema del Punto MX en tu conferencia, has dicho una frase que el limón lo pones tú porque dos gotas es lo que necesita, pero que a lo mejor más gotas ya le cambia el sabor, ¿no? Sí, en el restaurante también hay bastante obsesión, además de creación hay bastante obsesión, pero como es un planteamiento nuevo de cocina nueva no queríamos cerrar todos los márgenes de error que pudiera haber y sí, hay varios tacos, que nosotros ponemos las gotas de limón, la salsa, la cantidad de cilantro y cebolla, jardín como le llamamos en México y eso es una vez más por controlarlo y porque la experiencia es la que nosotros queremos. Sabemos que la gente cada vez más se anima al picante, pero que si se abusa no lo dejamos en sus manos picantes como el habanero, que es el más potente, tenemos en México, la experiencia puede no ser la que nosotros queremos. Entonces, ahí sí hay bastante obsesión en el tema de puntos de fragilidad que vemos, pues controlarlos nosotros, con la idea desde luego que más adelante la gente sepa personalizarse cada uno de los platos y sepa el potencial que tiene cada una de las salsas. Es impresionante cuando hablas de tu producto porque para mí es una de las patas fundamentales del marketing, un buen producto y una vez que ya lo tienes hay que comunicarlo. Lo habéis comunicado mucho, simplemente abristeis y esperasteis a que llegara la gente. ¿Cuál es vuestro canal de audiencia para llegar hasta...? Pues al principio sí abrimos, había los amigos y la gente alrededor, pero que tampoco son, como los tres somos mexicanos, pues tampoco era una gran cantidad de amigos. Ya habíamos hecho antes el restaurante itinerante, que era un poco las pruebas y lo utilizamos como estudio de mercado, pero también para crear una comunidad gastronómica que se enterara por lo menos que abríamos. Ya si iban o no, bueno, pues iba a ser otra cosa, pero el principio fue eso, los primeros dos o tres meses fueron eso en el restaurante, fue que un poco dejamos que sucedieran las cosas y el boca a boca ahí funcionó de una forma increíble. El boca a boca que hoy aprendimos y bueno, después de dos meses de funcionar, a gestionarlo. Nosotros realmente una campaña de marketing, la mejor creo que sucedió en la mesa, era en la que más creíamos nosotros. Una campaña de marketing que en el momento explicáramos a la gente qué es lo que iba a comer, por qué lo iba a comer y en este afán de comunicar estas cosas, pues el guacamole se hace en el momento y hay muchas cosas que suceden dentro de la mesa porque creíamos que hoy hay una necesidad en general de descubrimiento y en la cocina no es la excepción. Entonces, había que, tenía que ser una visita guiada por todo lo que sucedía en la mesa. Bueno, tenemos una opción, tenemos una opción que es, que también además surgió de la necesidad, en la parte de arriba habíamos planteado tener un bar de mezcal, ahora lo llamamos Mezcal Lab y no hacemos reservas en esta parte. Al principio no se iba a cenar ahí, iba a ser más un sitio de copas, pero se ha convertido en el tamiz y un poco en el embudo para la gente que llega y que no tiene reserva puede estar perfectamente en la parte de arriba. Hicimos una línea de comida específica para arriba, que solamente se come arriba, pero que te hace también llevar la experiencia del punto MX sin tener a lo mejor la necesidad de usar cubiertos, que sea un poco más informal. Entonces, eso acorta las listas de espera y luego hay gente que ya directamente nos dice que ni siquiera quieren conocer abajo, que están encantados arriba. Ah, sí. Sí, sí. Porque la otra ya vea que queda estirar una pared, ¿no? Exacto. Porque ya no. No tenemos más opción. Bueno, en septiembre cambiaremos la forma de reservar. En septiembre el 30% del restaurante va a ser para reservas a largo plazo y el otro 70% va a ser, abriremos las reservas para el lunes y podrás reservar para esa semana. O sea, que el lunes a las 10 de la mañana de 10 a 10 y media es cuando la gente va a poder reservar. Exactamente, así es. Esperemos que se sea. ¿A partir de qué lunes? Esto empezamos en julio, el primer lunes de julio. Así es. Vale, vale, vale. Vale, estaremos entonces atentos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Nada, que gracias a ustedes, encantado. Hasta luego. Hasta luego.